Joyas del Recuerdo y más Me sonrío cuando te veo sufriendo Por creerte que era mucho para mí Me sonrío cuando te veo sufriendo Por creerte que era mucho para mí Ya tendrás más experiencia en el mañana Aprendiste hoy una buena lesión Y yo sé que jamás querrá burlarte De un amante corazón Y yo sé que jamás querrá burlarte De un amante corazón Pasan cosas tan grandes en esta vida Y te pido que jamás pienses en mí Te borré por completo de mi mente Hoy soy libre y deseo ser feliz Te borré por completo de mi mente Hoy soy libre y deseo ser feliz Pasan cosas tan grandes en esta vida Y te pido que jamás pienses en mí Te borré por completo de mi mente Hoy soy libre y deseo ser feliz Te borré por completo de mi mente Hoy soy libre y deseo ser feliz Joyas del recuerdo y más Vuelvo de nuevo cantinero a la cantina Silba más tragos que me quiero emborrachar Y a mis amigos si quieren tomar que tomen Porque esta noche vengo dispuesto a pagar Ellos me dicen que no tome más por ella Que en la cantina mi vida yo acabaré Y que no vale la pena seguir tomando Mucho menos tomar por esa mujer Ellos me dicen que ya no tome Porque en la copa voy a acabar Porque en la copa voy a acabar Y yo le digo Sigo tomando Porque esa ingrata yo no la puedo olvidar Y yo le digo Sigo tomando Porque esa ingrata yo no la puedo olvidar Y como la voy a olvidar compadre Y es que la quiero Vuelvo de nuevo cantinero a la cantina Silba más tragos que me quiero emborrachar Y a mis amigos si quieren tomar que tomen Porque esta noche vengo dispuesto a pagar Y ellos me dicen que no tome más por ella Que en la cantina mi vida yo acabaré Y que no vale la pena seguir tomando Y mucho menos tomar por esa mujer Ellos me dicen Que ya no tome Porque en la copa voy a acabar Y yo le digo Sigo tomando Porque esa ingrata yo no la puedo olvidar Y yo le digo Sigo tomando Porque esa ingrata yo no la puedo olvidar La mujer que yo amaba me olvidó Cuando a ella yo la estaba queriendo Pues que vio otro amor Que le agradaba Y a mí me deja triste padeciendo Le aconsejo a mis amigos más sinceros Que no pongan sus cariños en las mujeres Para que no sufran el dolor que yo he sufrido Y que nunca le demuestren sus placeres Yo te quise muy bien mujer hermosa Y tú has tratado de cambiar ese cariño Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Yo te quise muy bien mujer hermosa Y tú has tratado de cambiar ese cariño Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Pero recuérdate que no quisimos tanto Y hoy tú quieres que seamos amigos Me despido y por ti ya nada siento Aunque tenga el corazón hecho pedazo Yo mujeres con problemas no la quiero Porque un día me puede traer fracaso Yo mujeres con problemas no la quiero Porque un día me puede traer fracaso Joyas del recuerdo y más Yo fui quien te brindo cariño Yo fui quien te brindo calor Yo soy quien vela por tus sueños Pero tú en cambio me pagas con traición Pero no importa yo conozco las mujeres Y sé bien claro que tú querrás volver Pero yo no quiero traicionera Y menos como tú que no sabes querer Pero yo no quiero traicionera Y menos como tú que no sabes querer Cuando eras mía te di lo que quería Pero ahora que te marché No pienses en volver Yo quiero verte ya Vete más lejos Adiós mujer Y que te vaya bien No quiero verte ya Vete más lejos Adiós mujer Y que te vaya bien Yo te creía tan buena Antes de amarte Y con tus falsas caricias Me engañaba Pero hoy me has dado cuenta Y está claro Que le brindé mi amor A una malvada Pero no importa yo conozco las mujeres Y sé bien claro que tú querrás volver Pero yo no quiero traicionera Y menos como tú que no sabes querer Pero yo no quiero traicionera Y menos como tú que no sabes querer Cuando eras mía Te di lo que quería Pero ahora que te marché No pienses en volver No quiero verte ya Vete más lejos Adiós mujer Y que te vaya bien No quiero verte ya Vete más lejos Adiós mujer Y que te vaya bien Joyas del recuerdo y más Te quiero más que ayer Porque tú Tú lo mereces Te quiero vida mía Porque eres linda Eres bella Como una rosa Cuando se abre En su rosal Sinceramente soy Quien te regala su alma Tan llena de ternura Y de amor sagrado Te quiero como nunca Yo lo había soñado Yo lo había soñado Pero en realidad Me han desengañado Te quiero Con toda mi alma Te quiero Con toda mi vida mía Con toda mi alma Con toda mi alma Joyas del recuerdo Joyas del recuerdo y más Ay amor Yo no puedo Mi nena Por más tiempo Sufrir Ni esperar Dime que ya Es corta Mi condena Dime Cuando Te voy A buscar Quiero Tener Seguro Contigo Un enlace De amor Sin Vibar Porque si no Ay mi nena Con mi vida Irás a acabar Otra botella Otra botella No tengas pena Otra botella No tengas pena Porque tú bien Sabes que bebo por ella No tengas pena Estando desunido Tanto desunido Porque si no Porque si no Ay mi nena Por tu culpa Me voy a acabar Otra botella Otra botella Otra botella No tengas pena Otra botella No tengas pena Porque tú bien sabes Que bebo por ella Que tú bien Yo no quiero un amor Cualquiera Porque yo no quiero un amor Porque yo no quiero un amor Con mi vida Con mi vida Irás a acabar Otra botella No tengas pena Otra botella No tengas pena No tengas pena Gracias por ver el video.